El Hombre Orquesta Nero No, no, quiero quedarme acá No, no, no quiero quedarme en ningún rato más que un lado No, no, es porque estoy tan inquieto No, por eso me voy Más o menos ¡Ya! Soy un viejo heramiata Viaco hasta que me mata Tengo un joven corazón, la vida Podría llegar si las lindas me ven Y si siempre ven, ven, ven Y aquí, ni conmigo, no hay peligro Y así No, no Quiero quedarme acá Podría quedarme un rato más que un rato Ya, y aquí, ni conmigo, no hay peligro Y aquí, ni conmigo, no hay peligro ¡Más o menos! Muchísimas gracias por aplaudir, por reír, por darme un regalito, por eso. Muchísimas gracias.